Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Mindalia.com. Ese tipo de voces tenemos que escucharlas para poder sanarlas, pero no debo convertirme en un esclavo de ese miedo o de esa sensación de indignidad o de no merecimiento. Si yo me dejo llevar por mi cuerpo físico, renunciaré a ese trabajo y a todos, porque ninguno me sentiré digno a lo mejor, o me sentiré digno en trabajos en los que estoy, por decirlo así, sobreformado. Estoy trabajando en algo que es poco para mí. En una relación, si yo me dejo atascar por el miedo a no ser digno, a que esa persona no me vea valioso, mi cuerpo físico lo va a somatizar. Me pongo nervioso, puedo tener problemas en las relaciones sexuales, etc. Pero la solución no es salir corriendo. No es dejar a esa mujer y a ver si viene otra con la que a lo mejor no. Tengo que sanar. Sanar esa sensación de no merecimiento, sanar esa sensación de yo soy indigno. Y escuchar mi cuerpo, que es esencial, no significa en ningún caso convertirme en su esclavo. Con las emociones, lo mismo. El intelecto, otro tanto. Fijaos que son cabos, que son cuerdas, que se van enredando, pero que ninguna nos ofrece una solución real. Tengo que tener todo en cuenta, pero no puedo esclavizarme de nada de ello. En la vida muchas veces buscamos una brújula. Una brújula que me guíe, que me dé seguridad, que me ofrezca una dirección correcta. Esa brújula para mí tiene que tener cuatro agujas. El cuerpo físico, la emoción, el intelecto y la predominante, el alma. ¿Cómo llegar a ese punto? ¿Cómo llegar al punto de escuchar el alma? Pues primero, distanciarse. ¿Qué quiero decir con esto? Me distancio del nudo. Tengo que practicar la, vamos a llamarlo así, distancia emocional. Para que mi emoción no me arrastre a un punto en el que yo no pueda ver correctamente la situación. ¿Cómo? Por ejemplo, meditación, yoga, reiki, los instrumentos, las herramientas que vosotros consideréis. Pero tengo que acostumbrarme a ver mi vida como un espectador en muchas ocasiones. Cuando estoy viviendo una situación de mi vida y me involucro muchísimo emocionalmente, soy incapaz de sacar conclusiones reales. Tengo que ser capaz de entender lo que estoy viviendo más allá del dominio de la emoción. Entiendo que estoy enfadado, pero no dejo que el enfado me domine. Entiendo que estoy triste, pero yo no soy la tristeza, yo no soy la apatía, yo no soy la desesperanza. Doy un paso atrás, me posiciono distante de ese nudo, contemplo mi emoción para conocerla, pero no dejo que me esclavice. Cuando conozco a una persona nueva, paso por una fase de enamoramiento en que me parece una persona maravillosa, mi alma gemela, un amor que va a durar toda la vida. En realidad en ese proceso no estoy conociendo a la persona, estoy proyectando mis expectativas sobre esa persona. Tengo que darme derecho a distanciarme un poco emocionalmente y ver quién es realmente esa mujer o quién es realmente ese hombre. No ver como simplemente una especie de proyección de mis deseos. La distancia emocional, la primera gran manera de conseguirla es la meditación. Meditad constantemente. La naturaleza, todo aquello que nos dé paz, pero también el control de la respiración. Respirar conscientemente. Los adultos respiramos desde los pulmones, la parte superior. Eso hace que mis emociones se multipliquen, que sean muy fuertes. Y eso me lleva al estrés, a la ansiedad y a un montón de problemas. Tenemos que empezar a practicar una respiración consciente desde el diafragma. Coloco mi mano derecha, por ejemplo, en el diafragma que está, por decir así, debajo de los pulmones. Y aprendo a inspirar hinchándolo y a expirar deshinchándolo. ¿Por qué? Porque va a bajar mi emoción. Me va a permitir separarme de la emoción. Cuando me separo de la emoción la estoy viendo, pero no me dejo arrastrar por ella. Yo no soy mi miedo, no soy mi ira. No soy esa sensación de que este es el gran amor de mi vida cuando hace apenas 48 horas que conozco a esta persona. Cuando me dejo dominar por la emoción, muchas veces voy hacia la autodestrucción. Pero insisto, ninguno de estos elementos, la emoción, el cuerpo físico o el intelecto, deben dominarnos, pero debemos conocerles a todos. Debemos comprender cómo está formado ese nudo. ¿Por qué tenemos ese nudo en nuestras vidas? ¿Por qué no coincide lo que mi mente y lo que mi emoción dicen? Porque están formados por distintos patrones. Todos tenemos una serie de patrones de programas informáticos, entre comillas, que nos gobiernan. Pero son programas contradictorios. Yo pongo la televisión y en la televisión me dicen que el hombre triunfador es el hombre que tiene este tipo de coche, caro, con muchos caballos, este tipo de trabajo, un trabajo de ejecutivo no sé dónde, este tipo de vida. Bueno, ese es un patrón. Ese patrón lo incorporo y, por decirlo así, mi mente me dice, mira Alberto, para ser feliz tienes que tener este coche con 250 caballos, porque si no, no vas a poder ser feliz. Tienes que tener esta casa con piscina, porque la felicidad está en los metros cuadrados de tu casa. Pero después hay una parte mía que tiene otro tipo de patrones, que es, por ejemplo, la parte emocional. Esa parte emocional a lo mejor me dice, tú lo que quieres es amor, porque de niño no sentías amor en tu casa. Y mientras que una parte me habla del componente económico, la otra parte me habla del amor que yo necesito. Y a lo mejor ese amor no se sacia con un gran coche, ni con una casa con piscina. Y tengo la casa, tengo el coche y me siento triste y vacío. Y ahí hay un conflicto entre mi emoción, los patrones emocionales, las necesidades emocionales y el intelecto. Gracias por ver el video. ¡Gracias!